Hola, soy Paul y bienvenido nuevamente a un vídeo más. En este vídeo vamos a ver una manera muy fácil de realizar una espiral. Así que si quieres ver cómo se realiza, quédate a ver este vídeo porque te lo voy a mostrar. Y para ello voy a empezar con el ejercicio. Mira, vengo aquí a esta pestaña de croquis, croquis, y aquí voy a seleccionar este plano de planta. Ahora vengo aquí a círculo, pincho aquí en origen y voy a realizar un círculo, por ejemplo, hasta ahí. Lo voy a acotar, cierro esto... Este día meto 200 y ENTERS. Una vez así, cierro, pincho aquí en base de croquis y CTRL más 7. Y ahora vengo aquí a operaciones, vengo aquí, donde pone curvas, pincho aquí debajo y selecciono ELICE y ESPIRAL. Una vez así, aquí definido por, voy a seleccionar ESPIRAL. Y en los parámetros voy a dejar estos valores. Paso de rosca, 20, revoluciones 7 y el ángulo inicial 270 grados. Y aquí voy a dejar marcado sentido inverso a las agujas del reloj. Una vez así, vengo aquí y voy a aceptar. CTRL más 7. Voy a continuar y para ello voy a posicionar aquí un plano en este punto de aquí y otro aquí. Para ello, mira, vengo aquí a operaciones, vengo aquí, geometría de referencia, pincho aquí debajo y plano. Como primera referencia, pincho aquí y selecciono este punto de aquí y la segunda referencia, pincho aquí y selecciono este plano de vista lateral. Aquí ya se va a posicionar el plano. Una vez así, vengo aquí y a aceptar. Y ahora, selecciono este plano de aquí y croquis. Me acerco un poco, giro un poco, por ejemplo, está bien. Y aquí es donde voy a dibujar. Vengo aquí, a línea, pincho aquí, una horizontal, por ejemplo, está ahí y una vertical, por ejemplo, está ahí. He dibujado una horizontal y una vertical. Las voy a cotar, vengo aquí, cota inteligente, selecciono esta línea aquí, esta distancia, 20, y selecciono esta vertical, esta distancia, 40. Cierro esto, vengo aquí, redondeo de croquis y realizo aquí un redondeo de rayo 10. Una vez así, aceptar y aceptar. Y ahora, es muy importante, mira, me acerco un poco, selecciono este punto de aquí, pulso la tecla Shift y sin soltar, selecciono esta licea espiral. Vengo aquí y perforado. Una vez así, cierro. Y pincho aquí para salir de croquis. Control más 7. Esto de perforar, lo he realizado porque luego cuando venga aquí, a operaciones, saliente base barrido y genere. Esta licea espiral no me dará error. Este plano lo voy a hacer un poco más pequeño, para ello lo selecciono y ves estos puntos de aquí. Pincho, por ejemplo, y ahora hasta ahí, y este también, hasta ahí. Continúo, me acerco un poco, mira, aquí en este punto voy a posicionar un plano y para ello, mira, vengo aquí a operaciones, vengo aquí, geometría de referencia y plano. Primera referencia, pincho aquí y selecciono este punto de aquí, y segunda referencia, pincho aquí y selecciono la vista de atrás. Aquí se va a posicionar un plano, ya lo ves, vengo aquí y a aceptar. Y ahora este plano 2 lo voy a hacer un poco más pequeño. Para ello, mira, pincho aquí en estos puntos y sin soltar, arrastro, por ejemplo, hasta ahí, y aquí lo mismo. Pincho, arrastro, por ejemplo, hasta ahí. Y ahora en este plano 2 voy a dibujar, los selecciono, croquis, gire un poco, por ejemplo, hasta ahí. Vengo aquí a línea, y desde aquí, realizo horizontal y vertical. Voy a acotar, selecciono hasta el mío de aquí, esta distancia, 20, y selecciono esta distancia de aquí, 40. Cerrar, vengo aquí, arredondeo, y aquí hasta aquí, un redondeo de rayo 10. Vengo aquí y a aceptar. Aceptar otra vez, y ahora selecciono este punto de aquí, pulso la tecla shift, y sin soltar, he seleccionado esta espiral de aquí. Y ahora vengo aquí, a perforar. Cuando pase esto, quiere decir que está definido en exceso. Voy a borrar esta relación de coincidente, botón derecho, eliminar. Una vez así, vengo aquí, cerrar, pincho aquí para salir del croquis, y control más 7. Y si has llegado hasta aquí, mira, vengo aquí ahora, operaciones, salientes, base barrido, perfil circular. Vengo aquí, botón derecho. Selection manager. Vengo aquí. Seleccionar grupo. Voy a empezar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, me acerco un poco. Vale, aquí he cometido un error. Disculpas, ahora lo voy a solucionar. Porque ahora, mira, si selecciono este grupo, y este, y este de aquí, ahora aquí voy a poner un diámetro de 10, y no me lo va a generar. Mira, vengo aquí. Error, vale. Lo voy a solucionar. Vengo aquí a este croquis, botón derecho, editar croquis. Me acerco un poco. Cuando pase esto, mira, vengo aquí a recortar entidades, quito este trozo. Cierro. Vengo aquí, alinea, y uno. De aquí hasta aquí. Botón derecho y seleccionar. Y ahora lo mismo. Selecciono este punto, pulso la tecla shift y sin soltar selecciono. Esta dice espiral 1. Vengo aquí y perforar. Cerrar, pincho aquí, pase ahí del croquis. Y ahora vengo aquí, operaciones, saliente, bache barrido. Perfil circular. Botón derecho. Selecciono, selecciono un manager. Vengo aquí, selecciono el grupo, me acerco un poco. Y selecciono, selecciono esta parte, esta otra parte, esta, esta y esta. Una vez así, aquí marco un diámetro de 10. Vengo aquí, y aceptar. Una vez así, estos planos los voy a ocultar. Botón derecho, ocultar. Botón derecho, ocultar. Y también esta espiral, botón derecho y ocultar. Y quería comentarte una cosa más. Suscríbete al canal para apoyarlo. Voy a cambiar la apariencia, mira, vengo aquí. Edito la apariencia. Vengo aquí a estándar y selecciono este tono en color verde. Vengo aquí y a aceptar. Y voy a ocultar también este croquis 3, botón derecho, ocultar. Dale a me gusta si te ha gustado este sencillo ejercicio. Puedes dejarme un comentario, compártelo. No te olvides de suscribirte. Y nos vemos en el próximo vídeo.